¡Vamos! 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 Encadenado en tus pasos siguientes como hacerte reír y encontrado los sentimientos que hay algo más que sobrevivir y escúchame muy bien ¡Cómo me digas que siempre sabes! ¡Otra vez tengo a grande vez! ¡Otra vez no puedes saber sólo un algodón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Soy uno nacido que no está en la cena A poco a desayunar No pude evitar hacerte enamorar A la luz que esté en esta ciudad Y si me pierdo no me gusta estar lejos Seguras tu corazón y fingir No es que me estés corriendo de mi esfuerzo No es que no quiero que me hagas así Y escúchame muy bien No me digas de hacer pues sabes No me digas de hacer pues sabes No te lo pongas de hacer sonar todo No me digas de hacer pues sabes 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 No te lo pongas al personal, no, no Oh, 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 oh No me digas qué hacer, pues sabes Todavía no te va a dar, te ves Concierta como que te gusta, que hoy soy No te voy a ser, no te voy a ser No te voy a ser